Quiero aprovechar este momento para anunciar lo siguiente Esta captura fue aquí Acabamos de capturar en Caracas En la lucha contra la corrupción Que hemos emprendido con toda la fuerza Y ahora con más fuerza porque traemos el martillo, mira De la justicia suramericana Y a la corrupción le vamos a dar por la cabeza así, miren Permanente le vamos a meter Con todo, que nadie se confunda conmigo Que nadie se confunda, que vamos con todo Mano de hierro con la corrupción Donde esté Y yo llamo al pueblo al combate Unitario Acabamos de capturar, miren ustedes Que feo esto, fíjense ustedes Acabamos de capturar, infraganti A tres personas De una fundación Oído, miren Una fundación fraudulenta Que se hacía pasar Por una fundación Revolucionaria Y le cobraba A hombres y mujeres Del pueblo Supuestamente para acceder A los beneficios de las misiones Le cobraban a una viejita Veinte mil bolívares Y que para conseguirle la pensión Nadie debe pagar nada Por las pensiones de amor mayor De hijos de Venezuela De madres del barrio No Los acabamos de capturar Están presos Y yo le pido a la fiscalía Y a los tribunales La máxima severidad El máximo castigo Para estos bandidos Que se burlan del pueblo Yo le voy a dar la palabra Al mayor general Ministro Del poder popular Del interior Justicia y paz Para que nos comente Este caso Y bueno Toda la lucha Contra la corrupción Que hemos emprendido Adelante Compañero Rodríguez Torres Sí, mi comandante jefe Buenas noches A todos En el día de hoy Se produjo un allanamiento En Parque Central En Caracas Producto de una información Que se procesó De una supuesta fundación Ángeles de la Revolución Que tenían una oficina instalada Para hacer una especie De gestoría fraudulenta Y le cobraban A nuestro viejito Por hacerle trámites En la misión Le cobraban a la gente Por un cupo Para un carro De los carros chinos Le cobraban a la gente Por un cupo En la misión vivienda Entonces tenían 11 cubículos Y cada cubículo Dedicado a una misión Entonces la gente Hacía cola para anotarse Y ahí le cobraban Oye Ustedes están copiando Lo que está explicando El ministro Bueno yo llamo al pueblo De Venezuela Completo Hasta en el último Rincón de Venezuela A denunciar a estos bandidos Y que los capturemos Poder popular Fiscalía Tribunales Policía Continúa Adelando Si presidente Entonces nosotros Enviamos una comisión De inteligencia Que llegó al sitio Se percató la situación Constató Verificó la información Y procedimos Al hallamiento Y a la detención De 13 personas Que están involucradas En el delito de estafa Y están ahorita Siendo puestos A orden del ministerio público Y los tribunales correspondientes Para que respondan Por su delito Bueno con todo Fíjense ustedes Es una lucha diaria Por eso yo les digo Que aquí nadie se eschinchorre Cuidado Sobre todo Los dirigentes Atención dirigentes Políticos Sociales De la revolución En los estados Municipios Parroquias En las fábricas En las escuelas Que nadie se eschinchorre Al combate de calle Diario Diario Con ánimo Con fuerza Con fe En el futuro Con fe Con mucha fe En el futuro Tenemos el futuro En nuestras manos Aquí El futuro sagrado Que nos dejó El comandante Chávez Aquí Y debemos cuidarlo Cuidarlo Porque no faltan Los bandidos Mire aquel Yo les voy a decir algo La corrupción Es lo más capitalista Que existe El corrupto Es como un Judas Judas Iscariote ¿Qué mueve el corrupto? Al bandido Lo mueven Los ideales De una sociedad socialista Lo mueven Los ideales De la justicia Y la democracia Para el pueblo Al corrupto Lo mueven Es sus intereses Personalísimo Su deseo De riqueza fácil El bandidaje Así que Todo corrupto Es un capitalista Así se pone Una boina roja Todo corrupto Es un contrarrevolucionario Lo más capitalista Lo más de derecha Lo más contrarrevolucionario Y antipatria Que hay Es un corrupto En medio De una revolución Porque está robando Al pueblo Está traicionando Está traicionando Los ideales Más puros De un pueblo Que tiene fe En el futuro Y que tiene fe En sus dirigentes Que tiene fe En las políticas Públicas Ya lo vamos a escuchar Todo en su momento Ya vamos para allá Camarada Miren los pajaritos Miren, miren, miren Ah Está volando Palabra cierta Miren, miren, miren Miren, miren, miren Ahí va Miren, miren, miren Después dicen Que son cosas mías ¿Viste? Ah Hasta los murciélagos Están con la revolución Mira Palabra cierta Mira, se fue para su árbol A descansar Dejó el mensaje Y se fue Yo gozo Porque yo cuando digo esto Después aparece en la burguesía Burlándose De mi pajarito A ellos les gusta mucho Mi pájaro Se burlan de él